Música Si sos un seguidor o una seguidora de mi canal sabrás que con anterioridad dije que iba a tocar la temática de las cosas que pasan en el sur de Argentina dado que se conoce muy poco y resulta al menos para mi muy interesante y es por eso que ahora te traigo otra historia que trata de Tierra del Fuego y sin más que decir así comenzamos El pueblo sin campanas, leyenda de Tierra del Fuego Música Esta es una leyenda poco conocida y vale aclarar que el texto que le voy a leer a continuación se desconoce su autor original y se repite por muchos foros y sitios relacionados directamente con Tierra del Fuego Y el relato dice Esta es una leyenda urbana poco conocida, es originaria de la ciudad argentina de Río Grande Al parecer esta población no se usan campanas, la raíz es una supuesta maldición indígena Los indios ONA, también conocidos como Ferdinand, sufrieron esclavitud, vejaciones y masacres por parte de los colonos griollos de la misma República Argentina Música Se piensa que un jefe indígena echó una maldición contra todos los pobladores blancos de la región El que hiciera sonar una campana nunca más volvería a sentir felicidad en la vida A partir de ahí, los habitantes de Río Grande parecen aborrecer casi todo tipo de campanas La historia no es precisamente de terror, pero si bastante siniestra y curiosa Y el relato en primera persona dice A quienes vivimos en este lugar nos fascina estas historias porque parecen perderse en el tiempo y en el olvido colectivo En nuestro pueblo no tenemos recuerdos de campanas, no suenan para dar la hora, no suenan para celebrar misa ni para anunciar un casamiento o alguna festividad Ya nadie sabe por qué, simplemente no hay campanas Hasta comienzos de los años 80, algunos pobladores locales se animaban a contar la historia Pero ya nadie la recuerda, se ha convertido en un mito urbano Hay varias versiones de esta historia Algunos afirman que la maldición fue motivada por los primeros expedicionarios Que se llevaban a los aborígenes como objeto de explotación a ferias de Europa Apartándolos de su tierra y claro, sus familias Pero lo más probable es que tengan su origen en las matanzas de indígenas que perpetraron los colonos criollos de la propia Argentina El caso es que hace mucho tiempo un cacique o chamán, ya no se sabe bien qué es Hecho una maldición muy poderosa sobre todos los pobladores de Río Grande En realidad los indígenas Onas, quienes habitaban en la región de Tierra del Fuego No disponían de una cultura espiritual tan avanzada como para elaborar conjuros y maldiciones efectivas Al menos eso se cree Ni siquiera practicaban curaciones mágicas Con lo cual resulta difícil encontrar el origen de esta leyenda Por lo que también se cree que puede ser algo traído de afuera Pero fuera de esto, verdad o no, las nuevas generaciones de Río Grande aborrecen el sonido de una campana Ni aunque fuera para manifestar alegría Es más, hasta se tomaron medidas para asegurarse de que este artilugio nunca sonaría En la primera iglesia a 7 kilómetros del centro urbano Y hoy convertida en un museo Se cambió la campana original por una más pequeña Está soldada al campanario y no tiene badajo Es decir, la cosa que pega a los costados para que suene la campana En otra, en lugar de las campanas, se colocaron bocinas Y los sonidos se reproducen por un sistema de megafonía Es decir, parlantes Y para el año 2000, un parroco hizo construir un nuevo templo Con un alto campanario, el más grande de la ciudad Y adivinen qué En esta iglesia también los redobles se reproducen a través de un aparato electrónico Ya que las campanas de metal están mudas El resto de las iglesias de Río Grande o no tienen campanas O son de madera O simplemente algún tipo de decoración Pero siempre sin emitir sonido En 2005, el gobernador, por aquel entonces Mario Jorge Colasso Tuvo el atrevimiento de violar la táctica de ley de Río Grande E hizo una recolección de llaves para fundirlas Y hacer una gran campana Sería la campana de la paz Al menos esa era la justificación Y se tocaría bien fuerte todos los años Para celebrar el día de la paz Algunos vecinos colaboraron Otros no Pero se ve que para muchas personas Ya era hora de que el pueblo rompiera su silencio No se sabe bien por qué razón Pero antes de finalizar el año El gobernador fue destituido de su cargo Los motivos fueron Y cito lo que dice en Wikipedia Sin esfuerzo lo podés encontrar Dice lo siguiente La relación entre Colasso y Cocaro Que era su compañero de fórmula Pronto se deterioró A tal punto que Colasso Acusó a su compañero de fórmula De haber tenido participación En supuestos planes de asesinarlo O para asesinarlo Asimismo Colasso fue aislado de su partido Que lo suspendió por sus vínculos con el kirchnerismo Fue puesto bajo investigación Por la legislatura provincial Por el uso indebido de fondos municipales Y por pasar por alto A la legislatura En cuanto a la toma de decisiones Del presupuesto del año 2004 En septiembre del 2005 Fue suspendido como gobernador Destituido en diciembre del 2005 Y Hugo Concaro Asumió formalmente la gobernación Este suceso Lo relacionan directamente Con la campana Y la campana Fue desalojada de la torre ¿Un recordatorio? Puede ser ¿Acaso alguna fuerza sobrenatural Protege las campanas De la maldición Ahí en Río Grande? Yo quisiera saber tu opinión Con respecto a este relato Que te estuve leyendo hace momentos Y pedirte de paso Un like Una suscribida Y todas las cosas que ya sabés Mi canal es muy random Pégate una vueltita Seguramente algún video Te va a gustar Mi nombre es Gustavo Alegre Y nos estaremos viendo En otros videos Bye